Una bomba acaba de explotar en estos últimos minutos y ha tomado a todos por sorpresa. Mauricio Larriera ha tomado una decisión severa sobre la presencia de Brian Reina en Alianza Lima. Como sabemos, nuestro querido estratega Larriera corre contra el reloj para asegurar que la blanquiazul siga en la cima de la tabla. Pero para esto, necesitamos a algunos jugadores clave que marcan la diferencia en nuestro equipo. ¿Están de acuerdo? Uno de estos jugadores es Brian Reina, que estaba en los planes de Larriera para este importante partido contra Manuxi el domingo. Pero desafortunadamente, acaba de salir una nota sobre Reina en este momento que dejará a la hinchada triste. Te contaremos todo, pero antes, si aún no te has suscrito a nuestro canal y no has activado la campanita, estás perdiendo información valiosa sobre el club victoriano. Inscríbete ahora para no perderte ningún contenido relevante del más grande del Perú. Nuestro querido equipo, Alianza Lima, después de un merecido descanso en la fecha 14, volverá a la acción este domingo 24 de septiembre contra Carlos a Manuxi por el torneo Clausura 2023. Como líder absoluto de la tabla acumulada, nuestro equipo está obligado a ganar en el Manciche de Trujillo para seguir en la pelea por el campeonato. En una reciente conferencia de prensa, nuestro técnico Mauricio Larriera confirmó que Brian Reina no estará disponible para el próximo partido. Según el parte médico de Alianza Lima publicado el pasado 8 de septiembre, Brian Reina sufrió un desgarro de músculo en el soleo derecho. Actualmente, Brian está realizando trabajos diferenciados junto a Pablo Zabag y Cristian Benavente. Recordemos que el último partido de Brian Reina con Alianza Lima fue en la victoria por 1-0 ante Alianza Atlético. El partido se jugó el 27 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva y Reina jugó pocos minutos debido a que fue expulsado a los 63 minutos tras ingresar en el segundo tiempo. En la Liga 1-2023, Brian Reina ha jugado 20 partidos con Alianza Lima. El ex Cantolao sumó 1.275 minutos, anotó 4 goles y dio una asistencia. Además, recibió 4 tarjetas amarillas y fue expulsado una vez. Sabemos que todos extrañamos a Brian en el campo, pero confiamos en que nuestro equipo dará lo mejor en el próximo partido. Nos encantaría saber qué piensan ustedes, hinchas. ¿Cómo creen que afectará la ausencia de Brian al rendimiento del equipo en el próximo partido? Compartan sus opiniones con nosotros. Arriba Alianza.